1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Es que pues el, si no sube hacia arriba te me doblan Pero también si leeme a ese hecho un culo ¡A ver, ya quedo! ¡Chas Quenpo! 3, 2, 3, 1, 2, 3 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3…